Hora de la información económica en directo a América de France 24, por ello me acompaña en el estudio mi compañera Daniela Blandón. Daniela, bienvenida. Vamos a empezar en Chile, porque el gobierno acordó un alza en el salario mínimo. Así es, Valentina, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social reveló que llegó a un acuerdo con los sindicatos representados en la Central Unitaria de Trabajadores para subir el salario de los 410 mil pesos chilenos actuales, que equivalen a unos 512 dólares a precio de hoy. Pero el aumento sería gradual, comenzaría en mayo hasta lo equivalente a 550 dólares, después en septiembre subiría a 575, hasta llegar a 624 dólares en junio de 2024. Vale la pena aclarar que el acuerdo todavía no está en firme, debe ser presentado al Congreso para su aprobación y posterior implementación. Y llega también una semana después de que el Congreso aprobara reducir la semana laboral de 45 a 40 horas. Bueno, una reducción progresiva. Progresiva que se dará durante los próximos cinco años. Y usted estuvo en Chile hace poco, Daniela, ¿para qué alcanza un salario mínimo en Chile? Valentina, pues específicamente no sé para qué puede alcanzar un salario mínimo en Chile, lo que sí le puedo decir es que este es un país bastante costoso, inclusive los mismos turistas se atreven a decir que es de los países más costosos en la región y mi tarjeta de crédito lo comprueba. Daniela, vamos a cambiar de tema. El ministro de Exteriores ruso, ya sabíamos que Lula estuvo en Rusia hace poco, ahora es el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, el que está en Brasil. ¿Qué temas económicos se han abordado? Pues durante esta reunión en Brasilia, Serguéi Lavrov y su homólogo brasileño, Mauricio Omauro Vieira, dijeron haber discutido planes para impulsar las exportaciones de carne a Rusia y para asegurar las importaciones de fertilizantes para los agricultores brasileños, después de que la guerra en Ucrania hubiera impactado los envíos de este insumo en uno de los países que más produce alimentos del mundo, que es Brasilia. Reafirmamos nuestro enfoque en desarrollar nuestra asociación estratégica en todas las áreas. Prestamos especial atención a la cooperación comercial y económica, la cooperación de inversión, donde se alcanzó un nivel récord el año pasado, superando los 8 mil millones de dólares. Y esto está lejos del límite. Y hoy hablamos sobre las áreas que deben desarrollarse en interés de nuestros países y nuestros ciudadanos. Eso es energía y, por supuesto, el uso pacífico de la energía atómica. Daniela, ¿usted qué celular tiene? Un iPhone 7 y no me da pena decirlo. Un iPhone 7. Bueno, ¿y usted sabía que Apple, es una frase conocida, que los usuarios de iPhone están enamorados de sus iPhone? Lo único que le puedo decir es que cuando uno pasa a iPhone no se devuelve a ningún otro. No se devuelve. Pues Apple está expandiendo sus dominios, abre su primera tienda física en India. Claro que sí, lo hará este martes, pero exhibió antes una muestra para periodistas y blogueros este lunes de lo que será esta tienda minorista ubicada en un lujoso centro comercial de Mumbai en el occidente oeste del país. Ya en 2020, esta empresa había lanzado una tienda minorista en línea en esta nación que acaba de superar a China como la más poblada del mundo y en el que Apple apenas tiene una participación del 3% en el mercado de teléfonos inteligentes debido a sus altos precios, que este es un problema, es muy bueno, pero sus precios son muy altos en comparación con sus competidores. Pues estaremos viendo cómo le va a Apple en India. En otras noticias, Daniela, los libretistas de Hollywood podrían ir a huelga, ¿a partir de cuándo? Bueno, ellos están aglutinados en el Writers Guild of America, que es el sindicato que los está representando en esta pelea. Ellos aprobaron por mayoría permitir que se convoque a una huelga a partir del 1 de mayo. Esto si no consiguen que compañías como Netflix y Walt Disney, entre otras, les mejoren sus condiciones. Los escritores y libretistas de las grandes series y películas que usted y yo vemos todos los días se quejan porque los bajos salarios no les alcanzan y porque han visto que se están afectando por el boom de la transmisión por streaming. ¿Por qué? Porque esto ofrece producciones más cortas y, pues, por supuesto, los trabajos son por menos tiempo. Algunos inclusive dicen que han tenido que conseguir un trabajo adicional. El cese de actividades podría afectar entonces las producciones que la industria le ofrece a millones de televidentes en el mundo. Vale anotar que la última vez que los escritores de libretos en Hollywood realizaron una huelga fue en 2008. 100 días duraron en cese y esto dejó pérdidas millonarias para la industria cinematográfica. Daniela, cerramos con los indicadores económicos de la jornada. Wall Street se cerró en positivo al iniciar una semana en la que los resultados financieros de las grandes corporaciones serán protagonistas. En América Latina, las bolsas cerraron mixtas, con Argentina subiendo más del 2%. Hay que decir que allí el dólar en el mercado informal subió a un nuevo récord de 408 pesos. Y en Europa, las bolsas cerraron dispares. En París se destaca el alza de más del 1% en la acción de Airbus y del 2% de Air France, después de que el fallo de la justicia los absorbiera de toda responsabilidad sobre la caída de un avión con 228 pasajeros a bordo hace 13 años. Una noticia que generó bastante frustración en las víctimas, en los familiares de los fallecidos. Daniela, a usted muchas gracias por esta ampliación económica. La invito a que continúe con nosotros, que ya seguimos aquí en Directo América con Directo A.